Haz parte de la colectividad del conocimiento inscribiéndote a nuestros eventos virtuales en www.agrosavia.co y recibe información de actualidad desde casa. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Hoy tendremos el gusto de hacer alguna presentación de resultados de investigación en el marco del seminario Plagas y Enfermedades Emergentes en el Cultivo del Maíz en Valles Interandinos y la Orinoquía Colombiana. En cinco minutos daremos inicio a nuestro seminario de investigación. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Haz parte de la colectividad del conocimiento inscribiéndote a nuestros eventos virtuales en www.agrosavia.co y recibe información de actualidad desde casa. La Maratón, recorriendo las plagas y enfermedades en la agricultura. Es el nuevo formato virtual que le permitirá conocer todo acerca del manejo fitosanitario de plagas y enfermedades del sector agropecuario. Conozca la programación e inscríbase en www.agrosavia.co slash eventos o en nuestras redes sociales. Haz parte de la colectividad del conocimiento inscribiéndote a nuestros eventos virtuales en www.agrosavia.co slash eventos y recibe información de actualidad desde casa. Muy buenas tardes para todos los asistentes, aquellas personas que se encuentran conectados en nuestra plataforma web y en el canal de YouTube. Bueno, hoy tendremos la oportunidad de presentar el seminario Plagas y enfermedades emergentes en el cultivo del maíz en valles interandinos y en la orinoquía colombiana. Soy Nora Cubillos, de Comunicaciones del Centro de Investigación La Libertad y este evento tiene como objetivo principal socializar información corporativa resultante de investigaciones realizadas por los investigadores de la red de El Cultivo. Transitorios de la Corporación. Antes de dar inicio a nuestro evento, a la intervención de los investigadores en el desarrollo de sus trabajos, les quiero informar que es muy importante que ustedes nos hagan las preguntas a través de nuestro chat en la plataforma web y en YouTube en el chat en vivo. Entonces, al finalizar estas intervenciones, daremos la palabra a ustedes, pues veremos sus diversas preguntas y son ellas las personas, los conferencistas, los investigadores quienes contestan las mismas. También es muy importante que ustedes se inscriban en nuestras plataformas para que adquieran el certificado de asistencia y las memorias de este evento. Entonces, voy a darle la palabra a Luis Anfonso González. Entonces, él va a hacer una contextualización de lo que es el plan de vinculación de transitorios que realiza la corporación en esta ciudad, en este territorio, en la Orinoquía. Les voy a contar quién es Luis Anfonso González. Él es ingeniero agrónomo profesional de apoyo a la investigación. Es la persona responsable del plan de vinculación de transitorios en el Centro de Investigación en la Libertad. Él es docente, es perdón, es ingeniero agrónomo de la Universidad de Los Llanos. Fue investigador en FENAL, se profesor universitario durante ocho años en Unillanos y Uniminuto. Coordinador de proyectos de Fundación Horizonte Verde. Promotor líder de ventas en Semillano. Asesor de la Alcaldía. Y es quien nos realiza todo este trabajo de las vitrinas tecnológicas, de los trabajos que se realizan en la red de transitorios para dar a comunicar estos importantes resultados que la corporación realiza. Muy buenas tardes, Pocho. Me alegra mucho saludarlo. Le doy el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias, Nora. Un cordial saludo. Gracias por aceptar esta invitación para participar en este seminario tan importante para la región y para el país, ya que son temas que están creciendo con bastante importancia en la zona, en los valles interandinos. Entonces, queremos darles a conocer algunos de los avances en los procesos de investigación que nuestros investigadores realizan. Yo voy a presentarles muy brevemente una contextualización de qué es el plan de vinculación y cuáles son las actividades que nos proponemos a través de este. Confirmo que ya estamos viendo la presentación. Muchas gracias. Gracias. El plan de vinculación. Estamos este año en la fase 2. El año pasado realizamos una primera fase en el Centro de Investigación de la Libertad y en nuestra sede de Saltaluma, en el municipio de Puerto Gaitán. Voy a presentarles lo que está proyectado y se está ejecutando este año. El plan de vinculación básicamente es una estrategia corporativa en la cual se realizan algunas acciones y actividades encaminadas a divulgar la oferta tecnológica corporativa, porque la corporación ha generado tanto de variedades de productos, recomendaciones tecnológicas, así como socialización de conocimientos y resultados de investigación generados por la corporación en las diferentes regiones del país. Esta actividad nosotros la realizamos mediante diferentes mecanismos. Uno son vitrinas tecnológicas, como las que tenemos este año establecidas en la Libertad, con variedades de soya y arroz, giras tecnológicas que se realizan en nuestros centros y en campos de productores, seminarios técnicos sobre temas ya muy específicos de importancia y relevancia en la región del país, algunos talleres de capacitación, días de campo para lanzamiento o entrega de nuevas variedades o híbridos generados por nuestros investigadores, jornada de actualización sobre algún tema de interés para nuestros productores y existentes técnicos, cursos de capacitación y demostraciones de métodos. Estas son algunas de las estrategias que utilizamos para transferir tecnología. Nuestra población objetivo básicamente son, como aparecen allí en el centro, los productores, que es quién es a quién dirigimos todos nuestros resultados y la información. Igualmente está la academia, conformada por los docentes y estudiantes de las diferentes universidades que tiene la línea agropecuaria en nuestro país, investigadores, tanto de la agropecuaria como de otros entes, de otras instituciones y los agropecuarios técnicos lógicamente. Actualmente en la Libertad tenemos establecido unas vitrinas tecnológicas, allí tenemos las variedades de Soya, Achagua 8, Guayuría 9, Giraca 10, Pinavera 11. Esta misma vitrina las establecimos en la Libertad, con miras a atender algunos grupos interesantes, industriales, empresarios que están en la zona de Carimagua, en el viento, para que ellos puedan visualizar allí nuestros materiales. Y tenemos establecida la variedad de Arroyanura 11 en la Libertad. Estos materiales se han inscrito a Antelica como plantas de producción de semilla básica y lo que buscamos es el licenciamiento de las variedades para que la empresa privada los tome y lleguen al proceso de certificación y poderla entregar a los agricultores. Felizmente puedo decirles que estamos muy cerca de cerrar una negociación con una empresa para el tema de las variedades de Soya, una para arroz y espero que en no más de un año ya tengamos semillas aplicadas en el mercado de todos estos materiales. Estas son las vitrinas que tenemos en la Libertad. Estas son tomas aéreas realizadas con un dron por uno de nuestros compañeros. Allí se observan las variedades de Soya, el material de arroz y abajo a la izquierda una imagen satelital del mismo lote en el Centro de Investigación de la Libertad. Igualmente nosotros desarrollamos algunas vitrinas en campos de productores, esto con el ánimo de que ellos las conozcan, se apropien de los materiales, de que las visualicen su propio manejo, lógicamente con el acompañamiento de la corporación. Entonces tenemos a la casilla en dos predios establecidas Soya, una para producción de forraje y otra para grano, otra en San Carlos de Guadalajara para forraje, en San Martín una vitrina para grano y en el Cielo de Naranjo Granada una para grano. Esta tercera está encaminada a ayudar a la formación de jóvenes rurales que se capacitan allí en esta institución. Las vitrinas de forraje están asociadas también a un plan de vinculación que se llama el agrocilvopastoril y en estas vitrinas lo que se busca al final es hacer un ensilaje asociado con sorbo forrajero JT18 para tener alimento disponible para el ganado en épocas de grano. En cuanto a la parte de capacitación, nosotros hemos proyectado una serie de eventos virtuales. La semana pasada tuvimos el primero que se llamó Influencia de prácticas de manejo de suelo sobre las emisiones de gases. Hoy estamos en el seminario de clave y enfermedades con las conferencias que les van a presentar a continuación. Entonces, por tanto, no me voy a detener al leerlas porque ya adelante las van a conocer muy bien. La próxima semana tendremos una conferencia, un seminario sobre el uso de sistemas de posicionamiento global satelital, vehículos aéreos no tripulados en gestión de pedidos rurales y allí vamos a tener tres charlas. Una sobre uso de tecnología albana en ordenamiento pleno rural, una sobre los avances y la aplicación de desesperamiento remoto en pedidos rurales de los llanos orientales y una sobre el uso de los vehículos aéreos no tripulados en la generación de modelos de elevación digital como estrategia de vinculación tecnológica. Con estas conferencias cerramos este año la parte de capacitación. Para el próximo año tenemos visualizado elaborar un webinar internacional con enfermedades de importancia económica en soya que son de bastante auge y que están cobrando importancia en la región como en soya loca y roya. Igualmente estamos desarrollando la construcción de un plan de negocios y esto con miras al licenciamiento de los materiales. Como les comenté al principio, tenemos a puerta cerrar dos acuerdos grandes, uno con una empresa que va a licenciar los materiales de soya y otro con una empresa que va a licenciar la variedad de arreglianura 11. Para esto participan los diferentes centros de la dirección de vinculación que es el departamento de desarrollo de negocios, el departamento de mercadeo, propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Y finalmente en la planta de promoción y divulgación, el programa de elaboración de folletos, tenemos uno que se llama identificación y manejo de la rueda asiática en la linoquia, otro sobre posiciones de mazolca al maíz, asociado al tema de micotoxinas y una cartilla sobre aplicaciones de los sistemas de posicionamiento global satirical y vehículos aéreo matriculados en gestión web de predios rurales. Estos documentos inicialmente van a estar disponibles en forma digital, mientras tenemos los recursos suficientes para poder hacerlos impresos. Una vez los tengamos ya disponibles, les avisaremos dónde pueden adquirirlos, cuál es el link para que puedan descargarlos. Son publicaciones totalmente gratuitas. Bien, muchísimas gracias. Esta es la información que quería presentarles de manera muy rápida sobre lo que la corporación como estrategia de vinculación busca desarrollar para las diferentes regiones del país y en este caso específicamente para la linoquia colombiana. Gracias. Muchísimas gracias a Luis Alfonso por su intervención. Vamos entonces a continuar con la presentación que nos da en este momento que nos va a dar a conocer la doctora Elsa Judí Guevara. Ella en su conferencia interviene sobre chinches y lepidócteos asociados a daño económico en el cultivo del maíz. Ella es ingeniera agrónoma PHD en entomología con énfasis en manejo integrado de plagas. Se ha realizado investigación en cultivos semestrales, principalmente en algodón sorgo, maíz y soya, utilizando el control biológico de parásitos y entomopatógenos como base fundamental de los agroecosistemas, los cuales son estimados como una red de causas y efectos donde la protección del ambiente se debe dar bajo una mirada particular de la producción sostenible y enmarcada en la actualidad del cambio climático. Judí, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, Norita. Gracias a todos, a todas las personas que están vinculadas a este evento. Gracias por tenernos en sus casas tratando de entregar algo de la información que nosotros hacemos a lo largo del trabajo que desarrollamos como misión de la corporación, que para nosotros no hay nada más importante que los productores. A intentar, por favor, me confirman si la presentación ya se la están viendo. Aún no, Judí. Sí, señora, ya está visualizada. Por favor, ampliarla y da inicio a tu intervención. Muchas gracias. ¿Ya está ampliada? ¿Ya se ve? ¿Ya la amplié? Sí, señora, ya la veo. Adelante, Judita. Sí, está. Bueno, van a quedar, van a quedar momentos en que no, en que puntos que pronto no vamos a tocar por la premura del trabajo, pero, de las presentaciones, pero estamos abiertos a las preguntas. Bueno, antes de hablar de plagas en todos los cuatro o cinco compañeros que vamos a hablar, quiero dejarles esto claro y para mí sería lo más importante, porque lo demás lo pueden encontrar en las cartillas y en los eventos que el doctor Luis Alfonso nos está hablando inicialmente y es que la decisión que nosotros tengamos para manejar un insecto debe tener siempre un enfoque tolerante, sobre todo en estos tiempos donde hablamos de sostenibilidad, porque estamos acabando con todo. Y que no todo lo que nosotros vemos como insectos en las plantas, todo bichito que veamos ahí no es plaga, es probable que todos no sean plagas y que solamente algunos, entonces, y solamente unos realmente hagan un daño considerable y que nos afecten a nosotros las producciones. Desde ese pensamiento es que la corporación, en el caso mío, desarrollo e investigación, tratando de entender ese equilibrio natural y cómo nosotros le podemos sacar rentabilidad sin hacer daño, permitiendo la sostenibilidad, no solo ambiental, sino la sostenibilidad de la producción en la medida en que nosotros nos cuidemos de hacer uso inadecuado de esa táctica. Yo quiero traerles aquí algo rapidísimo, muy bien, es que qué hacemos nosotros, y quería dejarlo claro, porque a lo largo de todas estas presentaciones, después le buscan a uno, para que le haga a uno algunas asesorías, y qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos una aplicación de insecticida. Mire todo lo que sucede, y esto aquí a grosso modo, cuando yo hago una aplicación, cae sobre la planta, como está aquí, pero también estamos contaminando el aire, el aire, entonces cae la lluvia, la lluvia se ha lavado por escorrentía, y se va a toda la parte superficial del suelo, y allí que estamos arrasando todos los otros insectos y los enemigos naturales, y estamos también afectando la micro y macroflora del suelo y del tomofauna. Estamos afectando organismos acuáticos, estamos haciendo destrucción, hay un daño, se magnifica todo ese daño biótico, hay escorrentía, y hay entrega en las aguas subterráneas, que van a afectar el suelo, y por ende todo el suelo, nuestras raíces de nuestras plantas se están consumiendo, y van a afectar todo lo que está pegado allí, que también hay unos microorganismos que evitan las entradas de otros patógenos, y afectamos toda esta vegetación, además que visualmente, y lo digo por experiencia, la semana pasada estuve en un cultivo de soya, revisando, y nos decían, no, aquí no hicimos aplicación de insecticida, pero encontramos muchos paracitroses y muchos tratores muertos, y entonces también afectamos polinizadores, y ahí nos damos cuenta que estamos afectando toda una forma sin necesidad. Con esos dos conceptos, yo quiero entrar a decirles que lo más importante en los cultivos no es otra cosa que el monitoreo. Más importante que saber qué plaga tengo, más importante que sea es que yo realmente esté pendiente en mi cultivo, un buen productor no es el que aplica, un buen productor es el que revisa sus lotes semanalmente y sabe qué está pasando, así como dice en la propaganda, dónde están sus hijos, dónde está el cultivo, en qué momento está y qué está pasando. Esas son las plagas del cultivo que nosotros estamos dando acá. Ya no solo decíamos que era diatrea, pero ya con los trabajos de investigación confirmamos que es diatrea sacralis la que tenemos de las 6 o 7, hay hasta 9 especies reportadas en Colombia, pero nosotros tenemos para el caso de la altillanure, que tenemos diatrea sacralis, otra afrocipera que está reportada hace muchísimos años, con el que Arturo Sabia ha hecho muchísima investigación. Tenemos helicomerpacea, y en estos momentos estamos caracterizando bien esa especie, para el caso de la altillanura, y tenemos a Uquisturufimano, nos volvió a aparecer, lo teníamos reportado desde el 2005, había dejado de estar, pero ahora está muy presente, entonces también lo reportamos como plaga emergente. Generalmente estos chupadores y chinches aparecen cuando nosotros hacemos daños ecológicos. Son unos marcadores de la homeostasis o del equilibrio del sistema. El daño de espotra, fruipeta, yo lo quiero aquí como ustedes lo saben, quienes son maiceros, entonces lo más interesante de todas estas fotos y los daños que han, yo quiero que vean aquí donde está el lápiz, para que miremos que en el establecimiento del cultivo, y aquí tenemos solamente dos más verdaderas, entonces estamos hablando de una planta de 8 días o de 10 días de emergida, y ya tenemos posturas de espotra, entonces no podemos caerle, por ejemplo con un producto fuerte o con una cipermetrina o con un, perdón, con un piretroide o con un producto, sino dejar que nazca y trabajarlo nosotros desde el punto biológico. Posteriormente de nacer aquí, entonces hace este dañito que se ve aquí, que yo quiero mostrarlo muy bien, que le llamamos nosotros raspado, que es el momento en que nosotros debemos hacer un control para que no se nos vaya a convertir en esto, en lo que es aquí, se nos vaya un cogollo, se nos vaya el cogollo, y empiece a hacernos este tipo de daño, o sea, daño ya de plantas, de hojas verdaderas abiertas, que tuvieron un daño hace 15 días por este problema de espotra cuando entra a la planta, como lo tenemos aquí, y posteriormente, si no hacemos buenos controles, mantenemos ese espotra en el cultivo, entonces nos va a aparecer posteriormente en la etapa de floración, y entonces nos va a dañar aquí los pelitos, y cada pelito es un grano, o sea, que nos está atacando a nosotros, ¿qué? La producción. Generalmente, y cuando hay poblaciones altas de espotra, nos ataca los primeros 5 centímetros de la mazorca, y podemos hacer, si tenemos un control, pero puede también aumentar y bajar hasta más allá. Esta diapositiva es para mostrarle que dentro de los trabajos que nosotros hemos hecho, hemos trabajado con proyectos, perdón, estudios, trabajando solamente con productos comerciales, dejamos un testigo, que es este que está aquí, grande y negro, y dejamos un manejo integrado de plagas, que es el manejo que nosotros estamos proponiendo, y lo que les quiero mostrar es que es este verde, el manejo integrado de plagas, el cual nunca se sube, y nosotros estamos esperando que los niveles de spot traffic, y verdad, estén por encima de entre el 35 y el 40 por ciento para hacer una aplicación con larva viva en Cogoyo, y fíjense que cuando nosotros trabajamos con nuestro manejo integrado de plagas nunca subió del 25 por ciento. ¿Cómo hacemos nosotros un seguimiento para el caso de Potra, Fulgiperra? Un diagrama del lote, y nos vamos haciendo un monitoreo en zigzag, de tal manera que tenemos 10 sitios continuos, y en cada sitio se evalúa 10 placas para por lo menos tener un porcentaje de daño, ese manejo del fogollero del maíz, así como le suman aquí 10 sitios, y trabajamos con un umbral de acción del 40 por ciento de área foliar afectada, manejando los focos. Entonces, los manejos, trampas atrayentes, nosotros trabajamos con trampas con melaza, y los colocamos por los bordes de los lotes de tal manera que las polillas caigan allí porque van a buscar su sacarosa, y entonces caen ahí, las atrapamos, traslados de neos de avispa, lo que tenemos aquí en nuestras casas, quitamos aquí, eso es un trabajo que hemos hecho, ya le hemos enseñado a varios productores, quitamos el pelo que tiene los nidos de avispa y los trasladamos a los lotes, las aplicaciones de vacilos, trigencia o simuladores hormonales en la etapa de raspado, estamos hablando a partir de los 15 días de emergencia del cultivo, con daño en raspado hacemos un barrido completo y mezcla con melaza, de tal manera que nos vamos con la primera generación cortada, podemos venir en la siguiente con un inhibidor y en la siguiente con otro VT, que nos permita siempre estos productos lo hacemos nosotros mezclados con melaza como atrayente y deben ser aplicados en la tarde porque el mayor consumo está en la penumbra entre 5 y 8 de la noche y esto es para mostrarles que todos estos controles nos permiten a nosotros mantener todos estos enemigos naturales como las aspas que son grandes comedores del epidólogo. También tenemos enemigos naturales en forma natural y tenemos también forma aplicada, control biológico aplicado, mostrarles a ustedes nuestros trabajos con vacilos turgéns en lo que les estoy diciendo y el baculovirus espobio que nosotros estamos promoviendo pero que en el momento no tenemos de forma comercial. La otra placa que tenemos es el arenador del mayo ya les estaba diciendo que lo confirmamos en los llanos orientales de atrás a Caravis tenemos las polillas, los huevos y los daños que nos hace de atrás a Caravis en campo. Aquí tenemos la penetración y coloca los huevos aquí en la armadura central. Las polillas, perdón, las larguitas nacen, hacen un raspado, se quedan en la vaina uno o dos días y después del tercer día, cuarto día, empiezan a hacer un raspadito entonces ya tenemos larvas de segundo instar o de tercer instar perdón, a la semana empiezan a hacer entrada a los tallos para conseguir estos olipitos aquí pasa su pupa y posteriormente hace un hueco grande para salir nuevamente el adulto y posteriormente si no lo controlamos y tenemos, aparece mucho en la etapa de reproducción de productiva y aquí la tenemos haciendo daños en las masas. Los daños para mostrarles que los estudios que hemos hecho fíjense que a partir de los 30 días ya tenemos de los 35 días empezamos a ver presencia de espotra por el principio y va aumentando casi hasta los 79, 80 días y nos está atacando que la mazorca y en este transcurso pues ha dañado muchísima planta y planta barrenada, planta caída con el viento pues el tallo muere y no tenemos producción en el cultivo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo evaluaciones de 10 plantas al azar aquí no es como spotterapos y cuida que yo me voy en línea, ¿no? Al azar y entonces esas 10 plantas al azar por área miramos que entre ellas con un 8 o un 10% de plantas de esas que evaluamos tengan postura ya tenemos que pensar en una aplicación ojalá que ese 8 o 10% aplicamos cuando esas posturas estén así. Aquí ya están en un término medio las posturas en los llanos orientales o en temperaturas por encima de 8 o 30 grados estamos hablando de 3 o 4 días de emergencia entonces estas posturas se tornan naranjas cuando tienen ya naranjas entonces seguimos con la aplicación esperando que emerjan y poder caer y hacer el control porque luego que entra el tallo pues no hay nada que las controle pero también nosotros hacemos liberaciones de tricograma exigun bilia clarifal y psicotencia que comercialmente se consiguen y hacemos las liberaciones en el campo de tal manera que mantenemos a raya no que no esté sino que tengamos a raya que no se nos suban los controles que no nos afecten más de un 5% de daño ya en tallo porque ya estamos teniendo problemas con los rendimientos las liberaciones de los parasitoides en campo dejamos bordes por el 20 20 metros de borde cada 30 metros hacemos puntos de liberación si es tricograma exigun entonces colocamos las bolsitas si es bilalea eso es lo mismo colocamos nuestras bolsitas y le colocamos grasita en los palitos de tal manera que las hormigas tampoco suban y hagan el ataque sea a huevos o a cupas de estos parásitos también tenemos alicoberpacea en este momento es una plaga que nos aparece en la etapa reproductiva nos está apareciendo cuando aparece la florescencia femenina presentando esta es una foto sí de nosotros pero daños que se presentan en mazorca como ustedes lo ven y los daños nuevamente junto con diatria nos aparece en la etapa de fructificación o de la etapa de de rendimiento prácticamente y nos aparece a partir de los 50 días como ustedes ven la mayoría después de los 45 días estamos ojo ahí haciendo evaluaciones cuando aparece la espiga en la espiga o la inforescencia masculina y luego nos aparece a nosotros la femenina tenemos que estar pendiente de evaluar esas espigas porque allí posiblemente no vamos a encontrar pero vamos a encontrar o diatria y principalmente vamos a encontrar en estos delitos de estas mazorcas los manejos las liberaciones de tricograma exibus de tricograma pretioso también funciona perfecto aquí se me olvidó colocarlo nos está funcionando muy bien pretioso para eliotis y las aspersiones de bt en los pelitos de la mazorca lamentablemente por el afán de la presentación no les mostré estos huevitos se encuentra uno huevitos o dos por pelito de mazorca ellos son individuales ahí es donde tenemos que caerle con el bt que se mantenga las aplicaciones deben ser en las noches ojalá acuérdense que este bt tiene que ser ingerido entonces nos vamos con la melaza de tal manera igual los inhibidores funciona hasta larvas de no más de centímetro y medio larvas mayores de centímetro y medio o o o de dos centímetros chao ahí es difícil que los inhibidores funcionen porque ya son larvas mayores que ya están en tercero cuarto quinto precios para hacer pupa y trabajar con insecticidad de bajo impacto para mostrarles todas estas fóticos que nosotros encontramos en los campos donde hemos hecho liberaciones de parásitos emergentes tenemos nuevamente un cristal rufimano que nos está presentando aquí era para mostrarles todos los resultados de este chinche este también como en Brasil y como en Argentina reportado como una granitante la rotación maíz-soya en el caso de maíz se queda porque el maíz se ha sembrado con labranza cero entonces se queda aquí en el sur entre la entre la sota y nos hace el daño en la base del tallo y al hacer aquí tenemos el estilete entrando un estilete y son como ocho unos penetran con toxina otros succionan toxina para poder como le dijera yo para poder dañar esos tejidos poder succionarlos y ahí esa toxina hace que la planta reaccione y entonces la planta produce un sobremacollamiento o simplemente la planta no crezca quede así infuerte con un sobremacollamiento y si son él también ataca apenas en la germinación y hace estos daños que encontramos en un cultivo de maíz tenemos estas calvas yo siempre las he mostrado y estos son ya daños de hace tiempos cuando cuando daño aquí en la base en la base del tallo y puede dañar en el primer nudo y entonces encontramos estos daños en las hojas por chinches aquí era para mostrarles un trago interesante para decirles que cómo hemos controlado los chinches los chinches no hacen daño después de 30 días es gravísimo que nosotros no hagamos control de chinches en el establecimiento hasta los 25-30 días porque hay que pasar repollamiento o sea sobremacollamiento pérdida de la dominancia apical daños en los entrenudos infertilidad también puede producir y muerte en la planta en última pero esto es para mostrarles que trabajamos con productos de semilla y mire testigo este testigo vea un testigo que está a los 10 días completamente con daños mientras que los controles del 100 y del 80% cuando hacemos tratamiento a las semillas las recomendaciones para este chinche pues siempre es temprana con las siembras como nos las determina el ICA hacer un monitoreo constante hacer el tratamiento a las semillas si me aparece el chinche después de los 30-35 días y me dicen doctora estoy aplicando no, no aplique no aplique porque cuando se aplique después de los 30-35 días perdón de emergencia a la planta para un chinche usted le está haciendo daño al control biológico y está estimulando la presencia de otra agresivamente como la tenemos en estos momentos asperjar si ya lo tenemos asperjar antes de los 25 días con un producto o con un producto que nos permita a nosotros hacer una aplicación bajera para no hacer una aplicación por ahí tenemos algunas tácticas interesantes en la mezcla de esos productos fuertes para chupar especialmente para chinches con sal sal de cocina lo que hace es que potencializa el sodio el producto y podemos bajar las dosis y el manejo de rotaciones y labranzas esto es para mostrarles que en estos emergentes también hemos encontrado toda esta serie estos son controladores biológicos naturales los encontramos telenumus podici solcus basalis y todos estos parásitos que nos están atacando estos huevos de estos chinches también tenemos sacados o sea no es que ellos están solos ellos tienen sus enemigos naturales y nosotros por los malos manejos lo que hacemos es que los acabamos también entonces tácticas de manejo manuales en maíz tenemos todo esto y aquí tenemos como nosotros hacemos los traslados de nidos no se pueden colocar tejistas esas de zinc porque eso caliente las avispas nunca se quedan donde hay calor porque necesitan humedad y necesitan agua entonces ojalá donde haya agua cerca los cultivos colocamos las trampitas colocamos algunos señores nos han hecho casos y colocamos las trampas con hachones y entonces atraen muchísimas polillas y nos ayudan al monitoreo todo esto para mostrar todas las tácticas que nosotros hacemos en el campo el trabajo para controlar las hormigas antes de las siembras y todas las recomendaciones con las primeras lluvias sembradas los monitoreos las trampas extrayentes los hachones que les mostramos aplicaciones iniciales con beta y si hay comercialmente virus apliquemos virus para el control de espotra liberar el tricograma un paradiatría el precioso un paradas para heliotis y aplicar productos de toxicidad aquí les estoy entregando en esta conferencia lo que nosotros estamos trabajando para hacer todo esto y para tener unos controles algo mucho más específicos pues nos escriben y nosotros en las preguntas les respondemos muchísimas gracias estamos estamos para para servirles para estar al servicio del 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 productor y y y esperamos que en este en este corto tiempo haya un brochazo de lo más importante muchísimas gracias entonces los dejo con ahorita para que para que sigamos en el evento nos animemos tomemos nota y estamos a servicio para cualquier pregunta muchas gracias Udi muchísimas gracias a ti por por tu intervención por ese conocimiento que nos estás entregando en la tarde de hoy bueno entonces ahora voy a darle la palabra a Natali López ella nos va a hablar sobre entendimiento las pudriciones de mazorca en el cultivo de maíz y el riesgo en la generación de micotóxicas bueno Natali ella es micotóxina Natali es ingeniera agrónoma tiene su maestría en fitopatología con experiencia en diagnóstico y planes de contingencia para el manejo de patógenos exóticos y cuarentenarios sus estudios se han enfocado en el diagnóstico de nuevos microorganismos patógenos en la agricultura estudios de resistencia a enfermedades limitantes en soya y arroz y en la generación de recomendaciones para la protección de cultivos trabajó en el Instituto Colmenio Agropecuario ICA fue docente en la Universidad Católica de Manizales y en la Universidad de Los Llanos actualmente forma parte en el área de investigación de la red de cultivos transitorios y agroindustriales de AgroSavia en el centro de investigación La Libertad muy buenas tardes Natali adelante por favor aló buenas tardes Norita buenas tardes me confirmas por favor si tengo audio tengo un problemito audio sí audio sí sí señor audio ya estoy viendo que está abriendo la presentación y la cámara perfecto sí señora dale gracias Natali muchas veces adelante ok bueno muchísimas gracias Norita por la presentación muchísimas gracias a todos los asistentes y vamos entonces a continuar con este tema bien interesante que ahora está afectando severamente el cultivo de maíz aquí en la Orinoquia y vamos a hablar entonces de esta charla que la titulamos entendiendo las pudriciones de mazorca en el cultivo de maíz y el riesgo en la generación de micotoxinas entonces preparamos para ustedes estos seis puntos vamos a hablar de el complejo de hongos causantes de pudriciones de mazorca en maíz haremos énfasis en las pudriciones de mazorca causadas por el hongo patógeno estenocarpela maivis que en este momento se comporta como un patógeno emergente para llanos orientales o la Orinoquia colombiana vamos a hablar del ciclo patológico el monitoreo y la evaluación de la enfermedad en campo la distribución mundial y regional de la enfermedad la generación en la el riesgo en la generación de micotoxinas y los aspectos claves de manejo para finalizar entonces para el primer punto vamos a hablar de este complejo de hongos causantes de pudriciones de mazorca en maíz ustedes observan aquí diferentes sintomatologías o diferentes patologías donde tenemos la primera de ellas que se ha denominado en la literatura y como nombre común pudriciones por diplodia pero que ahora a nivel taxonómico el hongo actualmente se conoce como estenocarpela maidis y para las condiciones de colombia se han reportado dos especies estenocarpela maidis y estenocarpela macróspora las dos causan tanto pudriciones de mazorca como ustedes la observan aquí como también algunas pudriciones perdón algunas manchas foliares en hojas resaltamos la especie que está en azul estenocarpela maidis porque es la especie que se reportó para las condiciones de la orinoquia en los últimos años con los estudios que ha adelantado Rosado también tenemos lo que es la pudrición rosada por fusarium moniliforme y fusarium graminearum aunque también existen otros fusarium asociados a esta patología es muy fácil de reconocer porque realmente se ve una pudrición rosada en la mazorca también hay una pudrición gris cuyo agente causal es macrocoma y ocasiona esta sintomatología y luego viene lo que son los modos de almacenamiento que proliferan cuando se almacenan estas mazorcas o estos granos con condiciones de alta humedad de grano y hay unas deficientes condiciones en los silos o en los almacenamientos entonces generalmente aquí hay unas especies de hongos que son penicillium oxalicum aspergillus flavus y aspergillus níger que son representan un alto riesgo en la generación de micotoxinas son cancerígenas y actualmente pues están controladas a nivel mundial por un comité regulatorio para micotoxinas entonces en la charla vamos a hacer énfasis en la pudrición es por diplodia por estenocar diplodia pero que actualmente se llama estenocar pela maíz muy importante que los productores los asistentes técnicos conozcan esta situación que es de último momento resulta que esta es una enfermedad que aquí tenemos la pudrición de mazorca por estenocar pela maíz pero se puede confundir con el bandeado de la hoja causado por tanateforus cucumeris cuyo digamos anamorfo o estado imperfecto de risoctonia solani que es el hongo que comúnmente conocemos todos risoctonia entonces en maíz ocasiona en hojas la sintomatología muy típica que son estos bandeados pero que una vez y estas estructuras aquí estas aglomeraciones de micelio que posteriormente se transforman en esclerocios que son las estructuras de resistencia de risoctonia y ocasiona en las mazorcas una vez afectadas esta etapa reproductiva ocasiona estas pudriciones muy similares a las pudriciones por estenocarpela entonces en Córdoba hay muchas confusiones con estas dos patologías resaltamos entonces que risoctonia produce pudriciones blandas de la mazorca es fácilmente reconocida y si se asocia con el síntoma típica en hoja pues fácilmente podemos reconocerlo de la pudrición dura o pudrición de mazorca por estenocarpela que es una pudrición muy diferente bueno aquí vamos a hacer un énfasis en estos síntomas que hemos encontrado en la brinoquía colombiana como les decía es una enfermedad que también se puede presentar a nivel poliar con los síntomas típicos de ojo de pollo se ha reportado estas manchas que son ovales son manchas necróticas que están rodeadas por un halo muy marcado rojizo que da la apariencia de ojo y en la mitad de las manchas proliferan unos puntos negros que son los pignidios o estructuras de reproducción del hongo y esos serían los signos de la enfermedad si la enfermedad supera esta etapa ya reproductiva que es la etapa susceptible se evidencian estos síntomas en los capachos de la mazorca o en estas brácteas donde se observa una pudrición o una necrosis así café que ya es evidencia de que la enfermedad está afectando esa mazorca en formación y cuando ya la enfermedad avanza hasta las etapas finales ya de su avance entonces produce este síntoma típico que es la pudrición seca completamente de la mazorca donde se ve ese micelio blanco cubriendo toda la mazorca y generalmente los síntomas inician por la parte basal aquí pegada hacia el peduncu entonces estos síntomas los observamos en unos monitoreos que hicimos entre el periodo 2018-2020 en un proyecto que se tiene actualmente en Agrosavia la libertad monitoreando todo el sistema o el cinturón maicero sollero del meta y en límites con el bichada que encontramos los productores nos reportan pérdidas en rendimiento por esta enfermedad del 30 y 60% para las condiciones de la orinopio muy muy severa aquí tenemos unas fotos suministradas por uno de los productores de aquí de la altillanura donde tenemos un maíz en condiciones aparentemente sanas y un maíz afectado una mazorca afectada por estenocarpel amagis o pudrición de mazorca aquí estos son los cortes transversales para evidenciar que se produce la pérdida total completa de esos granos entonces lo que les decía los signos son bien importantes para reconocer esta patología y es que en esos tejidos afectados se van a presentar estas estructuras negras que son pignidios los cuales son unas estructuras reproductivas del hongo en el cual el hongo se mete en el tejido está embebido en el tejido y así sobrevive digamos a las condiciones adversas del ambiente esto también a medida que el hongo ya está desarrollado en su etapa reproductiva de su ciclo pues una gota que caiga acá o una pequeña presión libera las esporas y posteriormente se hace un nuevo ciclo entonces estos serían los signos de la enfermedad esas estructuras negras asociadas a la necrosis y pudriciones de los tejidos y aquí observamos lo que son unos granos sanos y unos granos contaminados esto que están viendo ustedes aquí representa un alto riesgo para las condiciones actuales de Colombia y especialmente en nuestra región de la Orinoquia porque los productores generalmente están haciendo una práctica que es mezcla de granos sanos con granos contaminados y eso a pesar de que tiene un descuento en la compra de ese maíz de todas maneras se está vendiendo en el mercado por tal razón pues emitimos una alerta para que las autoridades de control nos apoyen esta situación a nivel de Colombia miren esto para recordar simplemente que el triángulo de la enfermedad que en este caso para que se desarrolle estas pudriciones de mazorca necesitamos tener tres componentes del triángulo de la enfermedad pues lo primero es recordar ese ambiente favorable entonces esta es una enfermedad de lluvia le encanta la lluvia con unas temperaturas entre los 28 y 30 grados centígrados y que hay unas condiciones que si hay unos periodos de sequía antes de la floración aumentan la susceptibilidad a la infección aquí vemos el patógeno este patógeno bien importante ¿por qué? porque es el otro componente del triángulo de la enfermedad donde tenemos la estructura típica reproductiva del hongo que son los pigminios embebidos en los tejidos aquí tenemos un crecimiento o unos cirros que así se denomina la estructura que son esporas en cadena también se observa con lupa se puede observar en esos tejidos afectados y aquí están las esporas típicas muy importante que ustedes vean que esas esporas tienen un color oscuro ese color oscuro los hace resistentes a los rayos ultravioleta y esta estructura de pigminio embebida en el tejido me favorece que este hongo digamos tenga unas condiciones de sobrevivencia muy altas a nivel de campo por tal motivo pues el manejo lo vamos a hablar ahorita debe ser pensado como lo decimos siempre desde las charlas que hacemos en agrosavia pensado para las condiciones del patógeno un manejo adaptado para mejorar eso por el otro punto el triángulo de la enfermedad tenemos el hospedante susceptible entonces muy importante que todo lo que tiene que ver con esos maíces o esos genotipos que tienen deficiencias en la cobertura de la mazorca son muy susceptibles al ataque de estenocartela maíz entonces por eso es que el CIMIT ha desarrollado unas escalas de evaluación de la cobertura de la mazorca y si hay genotipos que son como estos que al cierre de la mazorca o la cobertura al cierre de las brácteas son abiertos se expone el grano entra humedad entra helicoverpa hace heridas pues todas estas condiciones de apertura favorece no solamente la entrada inóculo sino también la entrada de otros diseminadores causantes de heridas como helicoverpa y también daño por aves que pueden favorecer estos ataques entonces mucho cuidado con esos maíces que se siembran en campo que cumplen con estas condiciones de deficiencias en la cobertura de la mazorca importante saber que las infecciones en campo en maíz son mayores entre los 20 y los 30 días después de la aparición de los estigmas o sea la floración femenina hay que tener cuidado con eso ahí es donde inicia el monitoreo de esta enfermedad aquí observamos el ciclo patológico es un patógeno que sobreviven residuos de cosecha aquí vemos los residuos de cosecha en campo en forma de pignidios ahí sí sobrevive se disemina y puede estar afectando incluso estas hojas bajeras inician los primeros síntomas de hoja de pollo de ojo de pollo perdón y se va por salpique subiendo a estas a estas digamos hasta la etapa que es la susceptible donde es la floración femenina donde es la antesis cuando ocurre aquí la antesis entonces ¿qué sucede? las esporas entonces ya sea por viento o por salpique llegan a este punto ¿sí? aquí la tenemos para recordarles a ustedes que este es el estado de desarrollo fenológico susceptible porque por ahí entran las esporas y los síntomas se evidencian después en campo como estas brácteas afectadas que tiene la pudrición por dentro de la mazorca y los síntomas en hojas que les decía después de que se supera esta etapa digamos a veces se observa la pudrición en las brácteas y a veces no y cuando se hace la cosecha llevamos la sorpresa de que la mazorca está completamente en pérdida total por este no carpela se producen las estructuras típicas del hongo que son los pignidios se hace la cosecha y se dejan esos residuos de cosecha y iniciaría un nuevo ciclo de esa epidemia ¿sí? así es el tercer punto tiene que ver con el monitoreo y evaluación de la enfermedad entonces se puede hacer por zigzag en X cruz o lineal por surco que es el que estamos recomendando aquí se deben elegir cinco puntos al azar si la enfermedad no está presente o se está monitoreando apenas pero a veces hay pocos entonces se puede ir directamente a un muestreo dirigido por poco y de esos puntos de esos cinco puntos hay que elegir cinco mazorcas ¿qué recomendamos? iniciar con la evaluación de la cobertura de la mazorca de la escala de Simi y posteriormente abrir esas brácteas evidenciar esa mazorca y calificar de acuerdo a la misma escala pero de severidad donde tenemos una escala de uno a cinco donde uno es cero por ciento de granos infectados y la escala número cinco supera el cuarenta por ciento de los granos infectados con esto tendríamos nosotros una estimación de lo que está sucediendo con la enfermedad en campo el cuarto punto tiene que ver con la distribución mundial de la pudrición de la mazorca de maíz por este no carpela miren ustedes este es un mapa mundial actualizado del 2020 de CAVI ustedes observan que es una enfermedad ampliamente distribuida en el mundo está en las condiciones de América está en Norte Centroamérica y Sudamérica en todo el continente realmente y en Colombia para hacer digamos un poco de historia tenemos los reportes de Orjuela en 1965 después de Buriticán en el 99 y después de Barón de Agudelo y Sarria en 2007 posteriormente está el trabajo de Agrosavia que está en preparación donde evidenciamos que es una enfermedad emergente no sólo para las condiciones de la urinoquía colombiana donde tenemos los datos que estamos presentando hoy sino que por comunicaciones con productores con asistentes de Córdoba y del Valle del Cauca también estamos viendo esta problemática más generalizada en esas zonas productivas aquí les presentamos este mapa es un mapa resultante de los muestreos que hicimos a nivel del cordón sollero y maicero del Meta donde tenemos el pie de monte llanero en esta zona y tenemos la altillanura plana hacia los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán también muestramos esta parte de límites con el bichada y alcanzamos a realizar 300 puntos de muestreo en este periodo comprendido entre el 2018 y 2020 entonces ¿qué encontramos nosotros con la distribución regional de la pudrición de Mazorca por Esteno Carpela? es que tenemos unos hot spots o unos puntos calientes identificados hacia la altillanura plana colombiana especialmente en el municipio de Puerto Gaitán donde tenemos unas incidencias de acuerdo a las escalas que les presentamos antes y una severidad también que supera el 50% de los lotes afectados con esta problemática entonces resaltamos estos puntos y resaltamos estos puntos en Granada y Puente de Oro donde también tenemos unos hot spots marcados con entre el 21 y 30% de severidad y hasta el 20% de severidad entonces esto es muy muy importante porque nos da herramientas estos mapas de distribución nos da herramientas para identificar a nivel de finca y a nivel de productor qué es lo que está pasando con esos genotipos y esos manejos que están adoptando los productores para que se desarrolle estas problemáticas emergentes en la región en este momento tenemos en preparación pues estos documentos que próximamente estarán a disposición para que ustedes tengan toda la actualización por último entonces vamos cerrando con esto que es lo que queremos alertar y que es uno de los mensajes que queremos dejar de esta charla y es que tenemos un alto riesgo en la generación de micotoxinas por estenocarpela midis que antes se llamaba diplodia y que le conocemos también como diplodia entonces la organización mundial de la salud dice que las micotoxinas son sustancias naturales producidas por algunas especies de hongos de especies de hongos que también se le llaman mohos y pueden estar presentes en los alimentos resaltamos este concepto la mayoría son químicamente estables y persisten tras el procesamiento de los alimentos entonces miren lo que pasa aquí esta es una foto donde se tiene unos maíces sanos y unos maíces contaminados con la pudrición de mazorca por estenocarpela maíz que está haciendo es una práctica común de algunos de los productores que es la mezcla de maíces sanos con maíces contaminados y así se vende tiene un castigo en el precio pero no importa digamos que así lo venden y así va saliendo ¿qué pasa? que se produce una harina contaminada de la cual se elaboran unas arepas ustedes saben que nosotros en Colombia la arepa es nuestro producto insignia colombiano y entonces si según la Organización Mundial de la Salud las micotoxinas resisten son químicamente estables y resisten el procesamiento o persisten el procesamiento quiere decir que cuando consumimos una arepa a partir de una harina contaminada vamos a consumir micotoxina y eso hablando de los humanos ¿qué pasa entonces cuando esa harina se produce se usa para producir concentrado para aves o concentrado para cerdos y de aquí entonces tendríamos lo que son unos problemas que se convierte en una problemática muy interesante de abordaje para abordar desde muchas instituciones ¿cierto? siendo las autoridades nacionales como el INVIMA y el ICA que son la competencia directa para abordar estas temáticas con apoyo de los centros de investigación entidades como nosotros AgroSavia que evidenciamos estos temas entonces el problema de salud pública y salud animal que ocasionaría este estas problemáticas son severas son de alerta porque el hongo produce estas micotoxinas que están documentadas en literatura como la diplodiatoxina el dimatol la diplonina y las ketoglobocinas esto produce mielopatía esponjiforme trastornos neuromusculares la muerte aborto en bovinos y ovinos entonces queremos dejar este mensaje para que trabajemos en colaboración y apoyemos a estas autoridades nacionales en la búsqueda de soluciones para nosotros a nivel regional y nacional para cerrar los aspectos claves de manejo de las pudriciones de mazorca tiene que ver con lo que les mencioné ya haciendo un resumen de todos los temas que algunos híbridos usados actualmente son más afectados que las variedades debido a que aquí hay una deficiente cobertura de la mazorca cuando cierre cuando hay cierre de las bractas muy importante que las altas densidades de siembra favorecen las humedades relativas y de acuerdo al triángulo de la enfermedad este es un hongo que le encanta la humedad entonces evitar las altas densidades de siembra incrementar la frecuencia de monitoreo floración porque la infección ocurre dos semanas posteriores a la floración femenina y controlar lo que nos decía la doctora Judit controlar los daños de licoverpacea y también le metemos aquí los daños por aves que me causan esas heridas y por ahí se favorece la infección del hongo hacia la mazorca esta es una de las prácticas más recomendadas que es si se tiene si no hay rotación porque aquí en la altillanura y en las condiciones del meta generalmente el maíz es parte de un sistema de rotación soya-maíz o maíz-soya ¿sí? entonces pero a veces hay una práctica que se hace en los dos ciclos productivos maíz-maíz por tanto si hay maíz-maíz en los dos ciclos hay mucha mayor susceptibilidad a los ataques de estenocarpela maíz-semazorca o las producciones por lo tanto eliminar los residuos de cosecha porque ahí está la sobrevivencia del hongo y hay que utilizar prácticas de labranza después de que haya un maíz severamente afectado por eso la recomendación nuestra es hacer rotación con leguminosas especialmente la soya y recordarles que ningún fungicida es capaz es eficaz para esta enfermedad ningún una vez está dentro de la mazorca no hay efectividad de control bueno eso era lo que teníamos preparado para ustedes hoy y estaremos atentos a sus preguntas dejamos con Norita para que ella nos vaya diciendo Natalí muchísimas gracias muy amable por esa intervención por ese trabajo adelantado en este territorio y pues bueno un sistema productivo muy importante para nuestros llanos orientales vamos entonces a continuar con nuestras intervenciones voy a darle entonces la palabra en este momento al investigador Buenaventura Monge él es del Centro de Investigación Natalíma él trabaja en en el Tolima su énfasis y su trabajo a desarrollar es manejo integrado de plagas y control biológico con énfasis en sistemas productivos en las diferentes regiones del país especialmente en insectos plagas en cultivos transitorios y frutales esto con el fin de mantener el equilibrio y la conservación de la fauna benéfica natural en regiones donde la descarga de ingredientes activos son abundantes él está liderando proyectos en la red de transitorios agroindustriales donde se ha podido evidenciar que el sistema rotacional algodón maíz arroz empleando estrategias de manejo encaminadas al manejo integrado es la tendencia a producir limpiamente dando respuesta a la problemática de contaminación en el territorio entonces él nos va a hablar sobre diversidad de saltahojas asociadas al cultivo de maíz buenaventura muy buenas tardes cómo está ahorita muy buenas tardes aquí encantado con con mis mucho gusto mucho gusto esta dupla entre los centros de investigación la libertad en la rinoquía y usted por allá en el tolima adelante buenaventura le escuchamos su intervención muchísimas gracias muchas gracias ahorita no 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 aquí también felices porque estamos estamos en realidad buscando buscando cómo cómo poder resolver la problemática de algunos sistemas productivos que en realidad necesitamos que los pequeños y medianos y grandes agricultores que estén bien informados sobre ello no sé ya están ya están viendo la presentación no señor no señor aún no pareciera que está conectando pero compartir sí señor ahora sí ahora sí pero dale la ampliación exactamente ahora la ampliación de pantalla y ya voy a ocultar esto perfecto bueno muchísimas gracias entonces te escuchamos muy amable bueno muy buenas tardes a todos de verdad que es un placer inmenso estar con ustedes en el día de hoy compartiendo estos resultados de investigación que para los productores de maíz es muy pero muy importante porque como ya los mencionó nuestros dos antecesores conferencistas pues el maíz tiene una tendencia a a multiplicarse mucho a los siguientes semestres que vienen porque por muchas condiciones que ya sabemos del mercado y obviamente que se nos viene también el manejo que debe ser eficiente para esas áreas que van a sembrarse con mayor proporción en este caso quería compartir con ustedes básicamente una problemática que hay en algún insecto vector de algunas enfermedades en maíz que lo determinamos para el departamento del Huila y el Tolima pero en este momento quiero y me interesa muchísimo es que ustedes conozcan esa diversidad de saltadojes en el cultivo del maíz que determinamos en estos dos departamentos pero que también aplica para Colombia estamos hablando de una familia que es bastante grande que la dentro del orden emíptera está la familia cicadelia que su origen etimológico procede del latín cicadelia y didae significa cicadela es decir un diminutivo de cicada o de cigarra literalmente se le denomina así cigarras y básicamente tienen unos tamaños de 10 centímetros algunos hasta un centímetro otros por lo tanto los tamaños de estos insectos varían muchísimo tanto en algunos sistemas productivos como en algunas regiones lo más importante es que visualicemos visualicemos que la familia cicadelia pues nos está nos está indicando que en el mundo la distribución mundial de cicadelia pues como ven en los puntos rojos amarillos y algunos como color naranja nos está indicando que tiene presencia en todas las regiones biográficas entonces precisamente por eso le traigo esta diapositiva para mostrarles que ahorita con la con la diversidad que hay de estas especies que se estiman más o menos en 22.000 están distribuidas en todo el mundo la primera cicadelia ya prácticamente anteriormente estaba en el orden homóptera como ven la flecha roja era pertenece a un amor a las homópteras ya los taxónomos determinaron que no pertenece a homóptera porque ya lo abolieron de ese orden y lo pasaron al orden hemíptera por lo tanto queda como un suborden en auquerorrinca ahora les muestro más adelante dónde están como ven en las fotos aquí la diversidad son grandes grandísimos porque hay géneros diferentes hay colores muy diversos hay colores muy digamos llamativos que uno cree que esos insectos pues no por ser bonitos no causan daño pero están siendo uno de las principales son que son vectores de algunas enfermedades entonces como quedó la clasificación taxonómica de la familia cicadelide la clasificación taxonómica quedó en el orden hemíptera pero para que tengamos en cuenta todos los insectos que estaban en ese orden hemíptera anteriormente solamente estaban los chinches ahora hemíptera quedó como orden pero se dividieron entre subórdenes que quedó como hemíptera heteróptera todos aquellos chinches aquellos grajos alargados redondos todos los chinches que conocemos quedó en este suborden mientras que en el otro suborden quedó auquenorrinca que es lo que nos nota en la conferencia que está toda la parte de los cicadelides los desfácides que más adelante hablamos de eso y en el tercer suborden quedaron los esternorrinca que pues lo más conocido que tenemos son las moscas blancas que dentro de otras cosas ni son moscas ni son blancas entonces es el peor nombre que le hemos dado porque las conocemos como moscas blancas pero en realidad no lo son para para una guía de sus familias que existen en el mundo estas están todavía se encuentran en revisión hay 43 entonces no voy a entrar en ello porque lo que sí necesito es que ustedes comprendan de nuestro próximo expositor donde en realidad vamos a ponerle cuidado porque uno de todos estos cicadelides es lo que está causando daño en colombia la diversidad como ven aquí varios salta hojas todos tienen ese privilegio de estar dentro de los sistemas productivos y están saltando entre hojas por eso salta hojas cigarritas algunos les dicen loritos verdes pero entre los loritos verdes no son los loritos que comen el maíz sino los insectos que salta de hoja en hoja que la gran mayoría tienen colores verdes como ven esta es la hélide hay otros que prácticamente los conocemos como chinches perdón insectos espinas como son los membranes hay otros que simplemente son los chinches de los pastos o los millones de los pastos bueno hay muchísimas las moscas blancas pertenecen a diferentes familias pero todos son salta hojas ojo con los áfidos porque recuerden que hay adultos de áfidos que tienen alas y hay adultos de áfidos que son ápodos así es que no se confíen que porque no tienen alas no se están reproduciendo no señor ellos son ovivíparos por lo tanto no van a colocar huevos sino simplemente la ninfa y para poder distribuir sus progenies para para mencionar algunas como les decía son muy parecidos todos son saltadojas son muy hábiles en el campo y aquí les presento simplemente para que los conozcan así rápido si quieren profundizar en algo de alguna familia o algún género de psica él específico pues también podremos entrarnos un poco pero después de la conferencia más sin embargo hay unos que ya conocemos por ejemplo la empuazca aquí menciono diferentes especies de empuazca pero en colombia no las tenemos todas mira aquí les muestro simplemente esta fotografía que en el género de los cicadelides hay muchísimas especies dentro de los géneros por lo tanto mira la diferenciación que tienen morfológica y taxonómicamente entre ellos normalmente normalmente nosotros en Colombia conocemos un insecto de estos por su morfología en la cabeza esa grandecita el insecto casi mide un centímetro entonces son insectos grandes pero morfológicamente son de este tamaño y de digamos como ese dinamismo corporal que es dráculacefala clipeata pero obviamente que estos son otros géneros que quería mostrarles que existen en esa diversidad tan grande de cicadelides este es otro género de opcius opcius tienen bastantes digamos especies aquí les muestro simplemente que hay una diversidad grande obviamente que para Colombia tenemos que hacer bastantes estudios también porque hay unos que están reconocidos en el momento tenemos en el mundo más o menos reconocidos unos 22.000 pero que están en cola por reconocer al menos de unos 100.000 especies para el reconocimiento entonces en los estudios que hicimos para Tolima y Huila quería recalcar estas dos familias cicadelide y delface los cicadelides los cicadelides son insectos que son muy pequeños son herbívoros son fitófagos y están distribuidos por todo el mundo como le decía vulgarmente son llamados también chicharritas altahogas y loritos verdes y constituye una de las familias mucho más más grandes en el orden de en el orden de mítra estos insectos se alimentan de la savia solamente de plantas de maíz no tienen diversas hospedantes de de alimentación por lo tanto ellas pueden estar en hospedantes alternos como los pastos y algunos sistemas productivos ya establecidos pero pero aquí es donde donde dice bueno entonces esos insectos tan buenos y tan bonitos entonces qué es lo que hacen pues sencillamente están causando daño a las plantas porque para alimentarse ellos tienen un estilete muy muy desarrollado que en el momento de succionar la savia el hecho solamente de picar la epidermis de la planta hace que haya una perforación y por ahí puede entrar patógenos otro es por la toxicidad de su saliva es el daño que causa la toxicidad de su saliva y también por la acción que ejerce el oipositor en el momento de colocar sus huevos dentro de las hojas de las plantas por lo tanto ahí también hay una laceración y por ahí pueden entrar algunos patógenos pero el más importante de todos el más importante de todos es que son vectores de patógenos a enfermedades repito el más importante es que son vectores de enfermedades y en este caso que son asociadas a maíz bueno la familia cicadelides se diferencia de la familia delfácide porque si ustedes miran la pata posterior del cicadelide en la tibia tiene una o más hileras de espinas y es bien parejita mientras que en la delfácide en la pata tiene prácticamente una espuela una espuela como la espuela de un gallo digámoslo así para que lo reconozcan se puede identificar con una lupa de 10x perfectamente entonces si quieren adentrarse para ver si es cicadelide o delfácide lo pueden hacer perfectamente con una lupa eso les digo porque son las son las dos familias que más que más encontramos en el estudio y ¿por qué las dos familias? porque en el sistema de maíz están presentes desde la emergencia de la de la plántula hasta prácticamente el estado de cosecha más sin embargo nosotros recalcamos que en el momento el momento más adecuado para hacer un manejo ideal es en las etapas tempranas del cultivo más adelante les estaremos hablando sobre eso y quiero destacar el insecto que está causando daño que es Dalbulus meidis que lo tengan bien clarito Dalbulus meidis es el vector que está aportando en este momento dos dos molucutis que puede albergar en su cuerpo y en el momento de alimentarse lo está transmitiendo a las plantas por lo tanto en proyectos de investigación que hicimos en agrosavia en el 2015 al 2016 iniciamos con la presión que ejercieron los agricultores del huila porque se les estaba secando el maíz entonces todos le echaban la culpa a una virosis más sin embargo como como en el en los estudios que hicimos virosis no se reportó más sin embargo se detectó fueron unos unos molucutes y nuestra fitopatóloga más adelante les va a decir exactamente cuáles son más sin embargo vuelvo y le repito tenemos a mí lo que me interesa en este momento es que ustedes lo conozcan sepan cómo es y con base en eso así mismo podemos hacer el 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 manejo adecuado en las etapas iniciales del maíz estos son los insectos saltahojas oloritos verdes asociados al maíz que encontramos en las evaluaciones por ejemplo es muy común encontrar en puasca cremeri que es una un cicadelide que lo encontramos tanto en el cultivo como en los las arbences asociadas al cultivo normalmente encontramos estas sogatas las sogatas anteriormente le llamaban sogata pero ahora todo se llama estas se llaman ortagosoes horicículos que son los insectos que están afectando arroz pero ya no pertenece a la familia cicadelide sino a la delfácea es decir esta tiene como una espinita en la tibia de la pata este es otro delfácede que se llama atagosoes cubanos que afecta también los pastos la hoja blanca en los pastos y dráculacefala clipeata como vieron en las fotografías iniciales la cabeza es un poco punteada y el tamaño es grande por eso les decía que los cicadelides a nivel mundial tenemos que o los cicadelides no todos los insectos tenemos que identificarlos para ver ante qué especímenos encontramos hortensias similes hay cantidades cuando usted hace un pase de jama y todos los estudios detectaron en laboratorio que el único que tenía en su cuerpo y estaba transmitiendo enfermedades al maíz fue dalbulus maíz como se comporta dalbulus maíz en el maíz esta planta digamos que se hizo un estudio en laboratorio desde la primera hoja hasta la séptima esta planta estaba muy jovencita siete hojas casi que iniciando el octavo pero evaluamos hasta la séptima y nos dimos cuenta que en todas las hojas había oviposición de dalbulus maíz dalbulus siempre oviposita en las hojas en las hojas tiernas si las hojas tiernas ya tienen muchas oviposiciones si el tallo está tierno también oviposita en el tallo así es de que por eso los resultados nos dicen que tenemos que actuar en los primeros días para que conozcan la ninfa 1 tiene cinco instares ninfales recuerda que les dije que no como los huevos son tan diminutos están en las nervaduras de las hojas ellos emergen la ninfa en primer instar es muy activa es muy activa pero es digamos que es hay alina y ya se visualizan los ojos rojos en el segundo instar ya los ojos rojos cambian pero ya ellos tienen como unas espinitas en la parte dorsal y algunos empiezan a colorearse en el tercer ninfa de tercerista son muy hábiles así es de que no si usted va a tratar de capturar ninfas obviamente que va a ser muy difícil porque ellas saltan muy rápido y se dispersan rápidamente en la planta normalmente estas ninfas se contaminan en el momento que empiezan a consumir el alimento de la planta significa eso si una planta está contaminada el insecto va y se alimenta de ella el insecto asimila o se infecta y cuando se va a alimentar de otra planta pues pasa digamos que la enferma también y así sucesivamente la ninfa 4 ya empieza con los vestidos salares y la ninfa 5 ya tiene unas alas bien bien distensionadas lo que interesa muchísimo aquí es que conozcamos el adulto el adulto a nivel mundial el meidis dalbulus meidis es el único que tenemos en Colombia pero hay muchas hay otras especias como el himatus que varay quinquenotancus es decir estos son sin importancia pero los únicos dos que en realidad tenemos que cuidarnos es de eliminatus el himatus y meidis afortunadamente en Colombia no tenemos sino este la característica importantísimo en la parte de la cabeza tiene dos círculos oscuros oscuros mide medio centímetro mide medio centímetro así es de que no es tan pequeñito usted lo puede ver perfectamente si está joven tiene los ojitos bien claritos lo alcanza a ver perfectamente y si ya podemos usar una lupa de 10x lo podemos ver perfectamente algunos tienen otras manchas otras manchas pero obviamente que pertenece también al albulus eso nos indica que si tiene estas espinas espinas a través de la pata la pata del insecto esas espinas continuas nos identifica que es un secadélide y los dos puntos al lado de la cabeza más la 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 antena en forma cetácea eso nos identifica eso es una una un indicador que estamos frente a albulus meidis para para determinarle lo que es una antena cetácea pues prácticamente esta es la cetácea y esto es lo que presenta albulus meidis miren las las dos pintas al lado y lado de la cabeza es importante la hembra el dimorfismo sexual de hembra y macho es muy tenue entonces no vayan a creer que todo lo que ven que está más grandecito es hembra o que está más pequeñito es macho no primero diferenciemos que el color de albulus meidis es un amarillo opaco opaco y tiene estas características pero para quedar como 100% seguros que es una hembra buenaventura discúlpame un segundito te quedan dos minuticos perdóname gracias tranquila tranquila el ovipositor prácticamente está bien expuesto en los machos las alas son más traslúcidas pero tienen un colorcito en el abdomen más diferenciado y si queremos ver si de pronto es un macho pues ya el ovipositor no se diferencia importantísimo que todos estos insectos sean seleccionados identificados en laboratorio en laboratorio y pasen a la nueva colección es importante la identificación determinación porque no solamente se identifica por claves taxonómicas sino también por genitalias y hay que etiquetarlos en las colecciones taxonómicas algunos tenemos un material de referencia por genitalia y obviamente que hay especialistas de todo el mundo a verificarlo y son digamos indicadores para verificación de especies y obviamente que tenemos incorporación de material de referencia a nivel mundial que tenemos que identificarlo eso era lo que queríamos compartir con ustedes es importante que tengamos muy en cuenta digamos el manejo inicial de dálvulos para evitar el problema después de pérdidas en el maíz muchísimas gracias Buenaventura muy amable por su intervención de verdad temas muy importantes tenemos que aprovechar unas próximas oportunidades para extender más estos conocimientos en intervenciones que tengan un poco más de espacio porque de verdad que temas muy ese tema muy importante que usted hoy le entrega a los asistentes de este evento muchas gracias Buenaventura por su intervención bueno entonces vamos a invitar a estamos invitando a Ángela María Vargas ella también es del Centro de Investigación de la TAIMA allí en el Tolima ella es microbióloga y máster en ciencias agrarias con énfasis en pitopatología ha trabajado en diagnóstico de enfermedades en el Instituto Colombiano Agropecuario perjudica en docencia en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá y como investigadora en la Universidad Estatal de Michigan Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá y en la Universidad de Los Andes durante su trayectoria laboral ha tenido la oportunidad de profundizar en la línea de enfermedades de cultivos transitorios y frutales su identificación genética a la resistencia y estudios poblacionales su interés está enfocado al estudio de las interacciones entre vectores y desarrollo de enfermedades ocasionadas por diferentes patógenos y ella nos va a hablar de agentes causales del achaparramiento del maíz mecanismo de diseminación y alternativas para su manejo Ángela muy buenas tardes adelante por favor Buenas tardes Norita ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación muy amable desde la libertad la invitación agradecemos mucho esta articulación entre los dos centros de investigación Gracias a ti adelante muchas gracias Bueno me comenta si ya ves mi pantalla Perfecto sí señora Listo muchas gracias entonces gracias a todos los que están conectados el día de hoy yo les voy a hablar acerca de los agentes causales del achaparramiento del maíz mecanismos de diseminación y alternativas para su manejo una de las características que quiero dar hincapié antes de iniciar la presentación es que esta problemática no es nueva para Colombia es una problemática que previamente la había trabajado identificado la doctora Francia Barón con su equipo de investigación y es un y esta enfermedad junto con la presencia del vector que les habló el investigador Buenaventura tiene un comportamiento cíclico que parece estar determinado con algunas condiciones climáticas lo que les voy a presentar hoy son algunos resultados de lo que hemos obtenido en la agenda investigativa en esta agenda investigativa nos enfocamos en esta problemática porque para el Huila y el Tolima hacia el año 2015 como les comentó Buenaventura hubo una explosión nuevamente de la enfermedad y esto estuvo asociado a un fenómeno de niño bajas precipitaciones e incremento de temperatura entonces ya sin más preámbulo pues vamos a iniciar respecto a los responsables de la sintomatología severa que está relacionada con la enfermedad conocida como achaparramiento o enanismo arbustivo del maíz pues aquí tenemos básicamente dos responsables hablamos acá de los que causan la afección más severa que son el grupo de los molicutes que son bacterias que no poseen pared estas bacterias sin pared ¿cuál es la característica? que toda su estabilidad se la da la transferencia que está entre su vector de albulus meidis y la planta es decir es como al no tener piel todo ese equilibrio se lo va a dar y entonces por eso tiene una interacción tan estrecha entre ellos dos ¿cuáles son los molicutes que afectan maíz? en este caso vamos a hablar del espiroplasma cunkeli que es el que se conoce como el que causa el achaparramiento del maíz o el cornstone espiroplasma en inglés y también el fitoplasma que es el fitoplasma asteris llamado también la enfermedad como achaparramiento arbustivo del maíz ¿qué es lo que sucede cuando estos patógenos entran a la planta? ¿qué pasa y cómo nosotros lo podemos observar si hiciéramos un corte transversal de un tallo de maíz? la planta pues tiene unos haces conductores donde se mueven todos los el agua sales que se aplican en los procesos de fertilización lo que obtienen del suelo y eso se transforma y pues se mueve en el sentido contrario a través del floema cuando el patógeno lo transmite entonces estas bacterias sin pared se ubican en el floema y taponan cuando hacen un taponamiento ellas además usan todos los nutrientes que produce la planta se multiplican y cuando la planta tiene su mayor requerimiento entonces es cuando vemos la enfermedad pero ¿qué factores son importantes para que se exprese la enfermedad? y este complejo como lo mencionaba Natalie en su en su presentación previa nosotros los fitopatólogos hablamos del triángulo de la enfermedad aquí yo no voy a hacer un triángulo voy a hacer una línea pero básicamente vamos a ver cuáles son los factores que intervienen para que nosotros tengamos esta enfermedad en el campo primero está el vector que ya pues Buenaventura les dio como tal la información respecto a la caracterización esta caracterización de todas las etapas ninfales la realizó pues muy detalladamente en el CIAR Jairo Rodríguez él realizó un trabajo muy detallado en internet pueden encontrar la cartilla es muy interesante para observarla porque tiene todas las etapas de desarrollo después de aquí tenemos el patógeno este patógeno vamos a tener dos patógenos uno es el fitoplasma como les dije y otro es el espiroplasma fíjense las características eso es lo que se observaría dentro de una planta enferma estos microorganismos o bacterias sin pared su cultivo no es tan sencillo y aquellos patógenos que no se pueden cultivar tan fácilmente son los que llegan a ser un poco más agresivos en campo entonces tenemos el vector el patógeno el hospedero que en este caso es el maíz y este maíz para este patógeno real para estos dos patógenos a hoy día no tenemos materiales o variedades o genotipos que expresen una tolerancia evidente a la infección entonces esta suma de factores pues nos lleva a la enfermedad sin que desliguemos el ambiente porque el ambiente como les dije para el huila y el tolima hubo un nivel de afectación muy alto cuando se incrementaron las temperaturas y tuvimos bajas precipitaciones entonces que sucede internamente dentro de una planta cuando no tenemos enfermedades un poco redundante con lo que ya les dije pues tenemos aquí el silema que son los haces conductores por donde se mueven el agua y las sales que hay y la nutrición que se hace de áfrica en la planta y ella con el proceso de fotosíntesis pues fabrica su propio alimento que se mueve a través del floema cuando es cuando la planta tiene un mayor requerimiento pues utilizamos el principio de fuente vertedero cuando ella va a empezar a la etapa de floración y la formación de las mazorcas el vertedero como tal donde se van a ir todos los fotoasimilados va a ser en la producción de esta mazorca si nosotros tenemos entonces que sucede cuando llega los molicutes entonces llega aquí nuestro protagonista vector que es Darbolus meidis él se alimenta al alimentarse introduce a través del estilete que les mencionaba en la aventura estos molicutes y estos molicutes tienen la capacidad tanto el espiroplasma como el fitoplasma por moverse para moverse por los plasmodesmos estos plasmodesmos que son son espacios que hay dentro de las células entonces hay un movimiento después está digamos puede haber una replicación en la célula posteriormente hay un ingreso al floema a través de los plasmodesmos digamos que aquí iría en el sentido de distribución de los nutrientes y finalmente hay una multiplicación esa multiplicación genera un taponamiento y ese taponamiento pues es lo que nosotros vemos expresado con una ausencia de movimiento de los nutrientes adicionalmente estos fitoplasmas y espiroplasmas se alimentan de estos nutrientes que produce la planta y generan algunos hormonas u otros metabolitos que alteran el desarrollo por eso es que vemos que la planta entra de forma temprana en floración se acortan los entrenudos y por eso vemos un nivel de agresividad tan alto de afectación tan alto ya tenemos pues afectaciones en el Tolima Huila reportes en el Valle del Cauca y algunos reportes también en el Meta aquí les quiero mostrar de forma muy general que cómo se media la transmisión de los patógenos a través de los vectores aquí vamos a a trabajar primero con este que es un artrópodo que les quiero pues mencionar que los cicadelios y este Dalbulus meidis había sido una plaga secundaria del maíz cuando las poblaciones empezaron a incrementar asociadas a condiciones de clima principalmente que queremos ahora establecer si eso es un factor importante estos empiezan en este momento ellos no eran considerados como una plaga importante ni como un vector importante sin embargo en plantas que pueden ser hospederas alternas como algunas arbences que hemos identificado o los mismos rebrotes de maíz infectados entonces este artrópodo que estaba tiene un tropismo por la planta de maíz porque en la planta de maíz es donde él pone sus huevos se desarrollan las ninfas y tiene todo su ciclo de reproducción en el maíz a hoy día no se ha reportado que tenga su ciclo reproductivo o sea sus etapas de desarrollo en otro en otro en otra arbense o en otro cultivo entonces si él está acá él necesita de una planta adquirir el espiroplasma y el fitoplasma fíjense los tiempos es decir hay unos tiempos que están mediando esa adquisición de la planta después de que él se alimenta de esa planta infectada este insecto ya se convierte en un vector él de los 17 a 23 días para el espiroplasma y de los 22 a los 28 días para el fitoplasma se empieza a multiplicar se empiezan a multiplicar estos patógenos dentro del vector cuando él llega a una planta sana se alimenta y transmite nuevamente él transmite nuevamente los molicutes para el espiroplasma necesita de 60 minutos y para el fitoplasma de 30 minutos entonces aquí fíjense que hay unos tiempos y estos tiempos nos dan una ventana de manejo siempre y cuando hagamos un monitoreo puntos claves acá que estas poblaciones no se me suban que estas plantas infectadas idealmente no tengan un porcentaje muy bajo es decir si tengo hay material de maíz que tiene tecnología pues que es resistente a herbicida van a haber rebrotes tratar de eliminarlos porque hay un tropismo muy estrecho entre estos dos estos dos han evolucionado pues esta no es una planta de maíz es solamente esquemático entonces la idea de nosotros es que se pierda esa capacidad infectiva es decir que rompamos el incremento de las poblaciones para poder romper todo este ciclo aquí hay un factor importante que les dije del ambiente este es un artículo también muy interesante que es como aquí es el promedio de las eclosiones de huevos en relación a la temperatura cuando tenemos eclosiones de huevos de estos individuos que han ovipositado en el maíz como les explicó Buenaventura ellos tienen una temperatura en donde la eclosión se incrementa sin embargo a temperaturas mayores a los 37 grados esto ya empieza a bajar cuando empezamos a tener incremento de temperatura hay mayor eclosión mayor ninfas que tienen movilidad y entonces en este caso tenemos un mayor riesgo de incremento de las poblaciones que se muevan a plantas o a cultivos aledaños y que produzcan enfermedad todo esto lo corroboramos a partir de los resultados que hicimos de las detecciones en donde tratamos de establecer para los departamentos del Huila y Tolima la proporción en este caso del fitoplasma dentro del vector lo gris claro es negativo y lo negro es positivo en el departamento del Huila que es el más afectado y en el departamento del Tolima donde se presentaban los primeros niveles de afectación para esa época pero fíjense que guarda una relación estrecha con lo que se detecta en la planta las proporciones a medida que se están incrementando las poblaciones de álbulos medis infectadas con el fitoplasma se van a incrementar también en la planta es decir tenemos un factor importante respecto al vector como medio para controlar la diseminación de la enfermedad aquí tenemos para el espiroplasma en el vector en donde nos damos cuenta que bueno Huila fue de los departamentos con mayor afectación en los últimos años entonces fíjense acá las proporciones entonces seguimos viendo que si hay una relación en lo que es la planta y en lo que es el vector y la presencia de estos patógenos dentro de ellos entonces esto explica un poco del por qué el tener una siembra continua de maíz cuando tenemos una explosión de las poblaciones por cambios de temperatura y disminución de precipitaciones y posibles plantas previamente infectadas tenemos un mayor riesgo si tenemos aquí el lote 1 y el lote 2 estos individuos de álbulos tienen la capacidad de desplazarse hasta 10 kilómetros ellos prefieren aquí hacer sus posturas aquí se incrementan las poblaciones y cuando ya esto entra en floración o entra ya en fase reproductiva que de pronto no están tan suculentas las plantas pues migran a otro donde tienen un nuevo nicho para que esta población siga subiendo nosotros vamos a tener siempre poblaciones de álbulos no quiere decir que no vamos a tener la idea es que este punto de inflexión se dé de manera tardía cuando tenemos una sincronización de fechas de siembra de ahí la regulación de fechas de siembra ¿cuál entonces sería la ventana de manejo de esta enfermedad? la ventana de manejo de esta enfermedad está asociada a la presencia del vector y a la llegada del vector infectivo es decir con los dos patógenos a la planta como hay un tropismo hemos identificado que hay algunas malezas o arbences que están al borde del lote que cuando se siembra maíz ese tropismo pues los álbulos se van a empezar a mover hacia estas plantas van a ovipositar en estas primeras etapas aquí si están infectivos pues fíjense que no aquí en esta parte no vamos a ver muchos síntomas porque realmente aquí se está dando un proceso de multiplicación como lo vimos taponamiento del floema y cuando ya la planta tiene un mayor requerimiento es cuando vemos los síntomas que es en la parte reproductiva entonces aquí es donde nosotros con el equipo de investigación establecimos una ventana de manejo esa ventana de manejo también como la sustentamos tomamos individuos individuales perdón la redundancia en donde a cada individuo a cada insecto empezamos a detectar cómo estaba la infección de cada uno de ellos respecto a los dos patógenos este es el espiroplasma y este es el fitoplasma y aquí un proceso de coinfección entonces fíjense el espiroplasma es si evaluáramos una población de 100 individuos 37 tendrían el espiroplasma 18 tendrían el fitoplasma y 10% tendrían procesos de coinfección si tenemos una fase anterior donde había existido la enfermedad entonces en las plantas entonces de ahí la importancia de controlar el incremento de las poblaciones del vector otro punto clave acá las arbences o malezas asociadas como les dije a borde de elote tenemos arbences aquí nosotros identificamos en los dos departamentos el tipo de arbences asociadas al cultivo de maíz bueno el nombre científico y si detectamos los molicutes el espiroplasma y el fitoplasma específicamente asociados a maíz nos dimos cuenta que acá uno que se llama que lo denominamos marihuana macho para nosotros pues tiene los dos pasto india tiene el fitoplasma la caminadora el fitoplasma y el pasto johnson la caminadora tiene los dos entonces la frecuencia no es muy alta sin embargo es un factor de riesgo en donde hay que ejercer algún tipo de control ¿cuál puede ser el control? para hacer aspersiones de entomopatógenos cuando veamos que el monitoreo está muy alto aquí hay diferentes ingredientes activos de entomopatógenos este metarrhizion flavubirida y lo identificamos en predios del centro de investigación y este es un compuesto digamos activo de un producto comercial otro aspecto importante son los potenciales controladores de parasitismo y depredación de gonatopus que es un enemigo natural de albulus medis esto se habrá encontrado en México sin embargo en el congreso de la sociedad colombiana de entomología de este año en septiembre el investigador Jairo Rodríguez hizo el primer reporte para Colombia de este depredador en el valle del Cauca esto es muy importante porque quiere decir que tenemos otra estrategia de manejo adicional a las que ya convencionalmente se vienen usando y que posiblemente estas sean más amigables porque si nosotros digamos tenemos acá ya el esquema de manejo general en donde hay un tratamiento de la semilla que la venden las casas comerciales debemos tener cuidado porque aquí pueden haber neonicotinoides que también afectan como tal las poblaciones de abejas y estas a su vez van a afectar el proceso de polinización entonces es un efecto de cadena que debemos tener controlado entonces digamos que lo que nos mencionaba la doctora Judi iniciando la conferencia y esta tarde de hoy pues es muy importante cómo hacer un uso racional de todos estos recursos de manera integrada entonces aquí están pues las fechas de siembra importante ya lo explicamos la semilla tratada y una semilla que viene tratada de casas comerciales no es adecuado sobre tratar porque puede afectar aquí hasta este momento hay que hacer un monitoreo con trampas el CIAT ha desarrollado monitoreo con trampas amarillas en estas etapas iniciales donde en esas trampas uno puede identificar si que si hay un en promedio de 15 trampas no sé si estoy diciendo el número adecuado encontramos un dálbulus después de un monitoreo que realizamos en promedio no 0.5 sino en promedio 1 pues se justifica hacer una aplicación pero basada en monitoreo si aquí les dicen que apliquen cuando acá tenían una población alta y no aplicaron aquí ustedes están aplicando para bajar la población del vector pero no para controlar la enfermedad si ustedes aquí no hicieron un buen monitoreo para ver si se justificaba hacer alguna aplicación o algún proceso de amortiguación aplicando en las arvences algún tipo de control biológico acá lo que apliquen de manera tardía realmente no no va a tener ningún efecto sobre la producción porque ya su planta aquí se está multiplicando los patógenos y al final cuando ustedes yo no sé si se acuerdan una de las gráficas que las poblaciones siempre se van a subir a final del ciclo pues hay un proceso de amortiguación con control biológico ¿cuál es la suma de prácticas que nosotros les proponemos acá? una es reducir el inóculo eliminación de rebrotes ellos sí tienen un tropismo muy fuerte hacia el maíz hacer un manejo de arvences asociadas fechas de siembra establecidas para el control del vector monitorear el tratamiento de la semilla de una manera adecuada no sobre tratar insecticidas de síntesis química entre con asterisco esta síntesis química pues hay que revisarla con la asistencia técnica que tengan de sus cultivos y el control biológico como sistema de amortiguación a hoy día no tenemos materiales variedades tolerantes o genotipos pero pueden haber materiales que tengan una mejor adaptación que son cosas que estamos desarrollando o tratando de evaluar en un proyecto que actualmente tenemos en desarrollo pues no me queda más que agradecerles pues a FENALSE al ICA que hemos venido trabajando de manera articulada en los últimos años al equipo de trabajo que es con quien hemos desarrollado todo el proceso que aquí les he mostrado más otras tareitas que hemos hecho y pues yo siempre pongo acá esta charla si la quieren consultar donde hablamos otras cosas aquí habla FENAL se habla en algo de un enfoque desde el punto de vista de maíz de alimentación para ganar muchas gracias por su tiempo aquí queda mi contacto yo pues ya le cedo la palabra a Norita y pues ya muchas gracias por su atención y cualquier pregunta pues estaré atenta a ti muchísimas gracias Ángela por tu intervención tenemos les agradezco por favor si pueden encender sus pantallas tenemos algunas preguntas para el equipo de los investigadores y hay una pregunta acá de Andrés Camilo Hernández donde dice ¿cómo es el modo de ingreso de esterno Carpela Médiz en La Plata? en La Plata creo que ese tema creo que puede ser para Natalí Natalí hola hola Natalí ¿cómo estás? hola qué pena que bueno problemitas de de conexión en Villavicencio hoy voy a no te preocupes Natalí tenemos para me repites por favor Norita el nombre de esterno Carpela Médiz no de la persona Andrés Camilo Hernández bueno Andrés dice ¿cómo penetra esterno Carpela Médiz o Médiz en en el maíz entonces muy importante recordar lo que lo que presentamos en el ciclo patológico que inicialmente la enfermedad o el patógeno mejor el patógeno sobreviven residuos de cosecha y se va diseminando a nivel ascendente o sea él va subiendo por salpique y por el viento a afectar las inflorescencias femeninas del maíz donde ahí es la etapa fenológica susceptible por donde ingresaría esterno Carpela Médiz al interior de la mazorca en formación y posteriormente dos semanas después de esa de esa de esa infección ¿sí? dos semanas después de esa infección entonces lo que tenemos es unos síntomas en brácteas que se pueden observar a veces cuando hay condiciones mucho más susceptibles en el cultivo que fue lo que vimos en triángulo de la enfermedad cuando hay muchas lluvias o cuando hay unas condiciones del genotipo de maíz usado que es mucho más susceptible y se expresa el síntoma en bráctea hay otros genotipos que no producen el síntoma en el exterior y nos llevamos una sorpresa cuando cosechamos y observamos pérdida total cuando el micelio ha invadido completamente los granos causando pudrición seca esa sería como una un resumen de de la pregunta me cuenta si quedó clara o si tenemos alguna adición bueno también para natalí para natalí qué estrategias de control químico podemos implementar para el control de diplodia y en qué momentos porque se ha venido recomendando fungicidas de amplio espectro en estados entre B6 a B8 habrá ocho preguntas es la pregunta bueno gracias Norita y gracias nuevamente Andrés Camilo por la pregunta realmente esta es una enfermedad que como lo mencionamos al final de la charla ningún fungicida es capaz de tener una eficacia o sea no ningún fungicida tiene un efecto de control que si va a controlar los fungicidas pues las manchas cuando se presentan las manchas por estenocarpela en hojas que son síntomas muy iniciales y que se pueden confundir por ejemplo con un pisón foliar por por el mintosporium y también por otras manchas foliares en maíz ustedes saben que el maíz tiene un complejo de manchas que es que es muy digamos notable y que esa estenocarpela cuando produce las manchas en hojas pues se confunde con ese complejo de manchas en el maíz entonces cuando uno hace una aplicación calendarizada en maíz que se recomienda entre B6 a B8 no va para diplodia o para estenocarpela va para el complejo de manchas en maíz y ahí tendría un efecto de manejo pero que exista hoy un fungicida capaz de controlar no existe debido al mecanismo de infección de este hongo espera si ya va hasta abajo y todo ese espacio listo ¿cómo está? ¿qué tal? yo no tengo más preguntas acá en este chat lauri no sé si yo estoy mirando youtube y no veo ahorita en el chat privado del steamjar ahí están todos los de Wex solamente si no tengo compartieron unos libros no hay más preguntas no hay más preguntas en este en este momento bueno yo sí quiero agradecer a los perdón perdón ahorita sí señora sigue adelante aquí en una pregunta están diciendo que si es posible compartir un documento donde hayan diferentes genéticas y controladoras de plagas y enfermedades y entonces estamos hablando de de el libro de control biológico de fitopatógenos de insectos y ácaros vigentes que está dado por la doctora alba marina cotes pero la pregunta del señor es interesante porque dice que él quiere saber por ejemplo del hongo metarris que controla pues la idea es que ojalá esos esos productos después sean fáciles de conseguir es interesantísima la pregunta y se nota que el señor sabe lo que está preguntando porque estábamos hablando fuertemente de chupadores y se habló harto de dalbulus de cicadelio del fácil y emergentes como los chinches el metarrison hace eso el control mayor de metarrison son sobre estas plagas de chupadores se ha encontrado metarrison en delfacios en cicadelios es un hongo entomopatógeno que cae sobre el insecto y no necesita ser ingerido su modo de acción es que toca degrada la epidermis con un apresorio que tiene especial y penetra invade el insecto y en alrededor de 5 a 7 días ya está momificado se llama metarrison hay varias especies anisoclip principalmente y tenemos ahora metarrison rilegi para el caso del epidótero y controlan estas plagas de maíz se ha encontrado en forma natural sobre estos delfácidos y cicadelios y también sobre sobre chinches de la rotación que se hace en este caso en los llanos orientales con soya pero se ha encontrado también en maíz este entomopatógeno se encuentra en forma comercial colombia ya tiene productos registrados por el ICA entonces es interesante que los puedan procurar buscar y hacer las aplicaciones ¿cómo se hacen las aplicaciones? se hacen iniciando ya el doctor Buenaventura decía apenas empiece a encontrar usted uno o tres porque el control biológico es preventivo no es curativo ni erradicativo por tanto con uno o dos insectos o tres ustedes pueden aplicar ese metarrison del cual el señor está haciendo su pregunta aquí muchas gracias judía usted muy amable yo quería complementar algo gracias de verdad por retomar la pregunta porque es súper súper importante el tema de control biológico ya está establecido como decía la doctora judía que algunos hongos entomopatógenos para estas familias familias las diferentes familias de cicadelios que hay actúan muy bien sobre sobre estos insectos actúan muy bien lo que sí hay que tener en cuenta en este caso es que para dalvulus en este momento se están haciendo algunos ensayos con no solamente con metarrison sino con otros con otros biocontroladores para tener la certeza en realidad el porcentaje de de daño o de o de control que puede ejercer estos entomopatógenos en específicamente el dalvulus que es el tema nuestro para para en realidad incluirlo dentro de un manejo biológico a nivel de de sistema productivo entonces quería comentarles eso sí dentro del proyecto que se está ejecutando yo creo que vamos a tener muy buenas respuestas en cuanto a la parte de control biológico muchas gracias gracias a usted a ustedes a ustedes de verdad por hacer posible compartir los trabajos que se desarrollan en los centros de investigación en esta oportunidad en la taima y el centro de investigación la libertad uno en el tolima y otro acá en los llanos orientales quiero agradecerles muchísimo a ustedes a los que nos acompañaron durante esta jornada de la tarde de hoy no sin antes recordarles que es muy necesario que ustedes se escriban en el chat de youtube y también en nuestra plataforma web para recibir la información que agrosavia posteriormente retorna a sus correos una muy feliz tarde a todos los asistentes a los investigadores al equipo de comunicaciones que hacen posible esta realización y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para todos gracias por acompañarnos en el día de hoy chao chao gracias a usted chao muchas gracias muchas gracias a todos que estén bien buenas tardes a todos gracias chao chao haz parte de la colectividad del conocimiento inscribiéndote a nuestros eventos virtuales en www.agrosavia.co slash eventos y recibe información de actualidad desde casa chao 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 Gracias por ver el video.